En noticias de la región, el municipio de Obando cumplió seis meses sin homicidios, hecho que las autoridades y la gobernación del Valle resaltaron, ya que ha sido un trabajo articulado entre las instituciones, brindando garantías y seguridad a la población. Seis meses sin homicidios en Obando, hay que destacarlo, porque es un municipio que tenía en el cuatrenio anterior casi 90 personas que hayan sido fallecidas como consecuencia de muerte violenta, sobre todo homicidios. El año pasado tuvimos 15 personas que fueron asesinadas. Llevamos seis meses sin homicidios en Obando. Esto hace parte de un trabajo muy bien articulado con la administración municipal, con el alcalde, con el ejército, con la policía, pero fundamentalmente con una prioridad que tiene la gobernadora, la doctora Elia Francisca, y es la ruta por la seguridad en el Valle del Cauca. Corredores seguros, zonas seguras, intervenciones por parte del ejército, en la parte rural, en los corredores rurales, y de la policía en las ciudades, en la parte urbana. Es un conjunto de acciones que se han complementado también con el apoyo en movilidad, con el apoyo de unidades de rescate, con el apoyo de motos para poder hacer operativos y para poder hacer intervenciones precisas en los municipios. Obando hoy es ejemplo en el Valle del Cauca, de seis meses sin muerte violenta, donde se destacó por Naciones Unidas.